¡Pausa! Viene 30 personajes ahora, ¿eh? ¿Cumple malos también? ¿Y el seguí la frase? Pará, pará, ¿querés meter ahora el seguí la frase? ¡Uh! A ver el seguí la frase. En malos pensamientos. Seguí la frase. ¿Cómo? Un espacio en blanco. Negro. Para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... El error más común que cometo es... El error más común que cometo es... Comprarme chocolate todos los días. Un vicio con el chocolate. Bueno, un saludo a todos los chocolateros del mundo. ¡Ay, comer chocolate! El error más común que cometo es... El error más normal que cometo es ser demasiado buena para con los demás. Abrazo gigante. El error más común que cometo es... Volver a confiar en las personas que me defraudan. Peti, el error que más cometo, Peti... Es el pensar que gana Peñarol el domingo, Peti. Solo yo pienso que gana Peñarol el domingo. ¡Qué error! El error más común que cometo es... El error más común que cometo es... No cometer errores. Visor y un error. El error que cometo más, ¿sabés cuál es, Peti? El confiar en la persona que no tenía que haber confiado. Ese es mi peor error. Confiar en quien no tengo que confiar. El error más común que cometo es... Hola, buenas tardes. El error que yo cometo es que por trabajar mucho no disfruto de mi familia. Pero ahora estaba escuchando a esta chica con 32 años. Sí, sí. Y la verdad que no me puedo quejar. Pero sí valorar a la familia, a los que queremos. El error más común que suelo cometer es... Siempre dar una mano y que me paguen a una patada en el je... Ese es mi gran error. Que lo sigo haciendo a pesar de que sé cómo van a ser conmigo. El error más común que cometo es... El mayor error que cometo es mirar fin de semana tras fin de semana a los perros de Peñarola. La manda de pecho frío. Ilusionándome, creyéndome, soñando, pensando que van a poder jugar a algo. ¿Por qué no renuncian todos? Qué error que cometo fin de semana tras fin de semana. La p*** madre Rublio renunció. El error más común que cometo es... El error que cometo habitualmente, casi siempre, es ser muy frontal. Sí. Digo la verdad y a los ojos, si duele, duele. Y si no duele, bueno. Pero por eso tengo bastantes problemas. Y... A ver, un momentito. Esa muchacha que se sumó ahora... Debe ser la hermana del bicho peludo. No, porque la bicha peluda. Porque ahora le molesta también mi manera de hablar. Pero bueno, cuídate. Y le voy a decir a los dos, cuídense y déjense de jorobar. Chau. Ese es mi error a veces. Digo todo frontal y en la jeta. Sí. Duela a quien duela. El error más común que cometo es... El error más común que cometo es confiar y que te caguen. Confiar y que te caguen. Confiar y que te caguen. Ya no confío más en nadie, Petit. No, hay que seguir confiando. Si uno confía en el error es de la otra persona, ¿no? Sí. Sí. Le quiero mandar un saludo a César, el remisero de Buenos Aires. El mejor remisero del mundo. Igual que Horacio. Un abrazo grande a Horacio, a César y a la señora de César, ¿no? De Villa Urquiza. Un abrazo. Que se siente en la ciudad.